Tenemos en línea a Andrés Lerner, periodista, queridísimo amigo. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Carlos Márquez te habla. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿todo bien vos? Bien, estoy acá con Raúl Barilla, con Bruno Tignanelli. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Mirá, nosotros tenemos por programa una persona que cae en un bloque que los lleva a algo. Vas a escuchar 40 segundos en audio y después arrancamos a hacerte 3-4 preguntas. ¿Dale? Dale. Ahí va. Ahí va Montiel, foto, historia. Ahí va Montiel, soy la ilusión de todos los argentinos. Otra vez, Gonzalo Montiel. Va Montiel. Y a Montiel. Caíste en una sección que pensamos para este año que se llama el penal de Montiel. Y le preguntamos a distintas mujeres y hombres de la vida, de la cultura, del periodismo, de la política, de la ciencia. ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? Qué buena pregunta, me encanta, me encanta esta sección. Estaba con mis amigos, que son mis amigos de toda la vida, que los conozco desde que tengo 5 años, en la casa de uno de mis mejores amigos y nos dimos uno de los abrazos más fuertes que me habré dado con alguien en mi vida. Y la verdad fue una emoción impresionante, una emoción impresionante. Yo soy muy futbolero aparte. Sí, sí. Así que, eso. Bueno, nosotros estamos recortando programa a programa este y a fin de año vamos a hacer un hit. Seguramente porque vamos a tener como 50 cortes de esto si todo sigue como viene. Qué lindo. Porque la verdad que el fútbol también es eso, es encuentro, es amistad, es la posibilidad de reunirnos de algo que nos identifica, ¿viste? Es como la pasión. Sí, bueno. Lo que nunca hay que perder, es lo último que hay que perder, lo que nos mantiene vivos, ¿no? De hecho, hace 48 horas, Gonzalo Montiel fue papá y nació un chico que se llama Tiago. Pero el punto también, me imagino para vos, como observador de los fenómenos sociales, humanos, etcétera, haber visto semejante explosión de gente, ¿no? En diciembre del 2022, después de este penal, ¿no? Sí, sí. Increíble, ¿no? Lo que pasó es increíble. No sé, y habría que, como, qué correlación hay entre eso, desde este momento, ¿no? O si querés, desde la pandemia hasta ese momento y hasta ahora, ¿no? ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas cosas como que atravesamos? Y me parece que no hay que dejar ninguna fuera del análisis, ¿viste? Yo no sé si esa explosión popular hubiese sido tan enorme de no haber sufrido todo lo que sufrimos durante la pandemia y un poco en los años siguientes, y no sé si tampoco estaríamos atravesando el momento que estamos atravesando ahora, si eso no hubiese ocurrido. Bueno, ahí tenés un tema, ahí tenés un tema para un borrador de un futuro libro. Andrés, ¿cómo lograste explicar la economía? En realidad tiene que ver con esto y con que ayer fue el día del periodista, y la verdad que se me hace difícil en la Argentina encontrar muchos, no sé, se me hace difícil a los tres acá encontrar periodistas de distintas edades que honren el apego a la verdad, ¿no? Está claro que antes de vos por este programa nosotros pudimos hablar con Cherkis en su momento, con Embon, con Liliana López-Foresi, con Elba, con Mempo Giardineri, y se me están escapando cuatro o cinco más. Pero parte del tema es que has logrado ser comprensible en la economía hasta para el más distraído de la fila. Ah, bueno, gracias, qué lindo logio. Me parece que un poco es... Nuestro laburo es este, es tratar de bajar a tierra una materia que a veces queda como muy lejos, además una materia que en Argentina tiene tantas vueltas todos los días, ¿viste? Porque en materia económica en Argentina ocurren 700 cosas por día. No sé si están así en otros países, me parece que no, me parece que no están así, y es un poco por estas dificultades con las que convivimos. Entonces, el desafío es justamente ese que vos decís, tratar de bajarlo a tierra, porque me da justo la semana pasada hablaba con un dirigente social por esto de... ¿Se acuerdan que en medio del escándalo del no reparto de alimentos, apareció Sturzenegra diciendo que iban a hacer un sistema nuevo? Sí. Que en lugar de comprar alimentos se iban a comprar opciones para comprar alimentos. Maravilloso. Seguro. Y el dirigente social me dijo, mirá, la verdad es que cuando te quieren explicar algo y no se entiende, es que te están queriendo cagar, ¿viste? Entonces, a veces con la economía pasa eso bastante seguido, entonces el desafío es bajar a tierra y bajar a tierra también para que... Algo que a mí me parece importante es que todos tengamos las mismas herramientas, porque hay información que los que toman decisiones a gran escala tienen y que me parece que está bueno que todos tengamos, o que la mayor cantidad de gente posible tenga. La Argentina debiera, ¿no?, en algún momento ponerse a pensar qué prioridad le da desde la primaria a los rudimentos, ¿no?, a los principios elementales para entender la economía, por lo menos cómo funciona el tema del gasto, de la recaudación, de la producción. Sí, totalmente, igual también es verdad que Argentina es un país en donde subís al taxi y el tachero sabe qué es el PBI, ¿viste? O a cuánto está el dólar, Blu. En otros países por ahí no pasa. O de cuánto fue la devaluación, ¿viste? Que son cosas que son como muy... Pero, de todas maneras, también me parece algo ahí en eso que está bueno para introducir en la conversación, es que a veces cuando se habla de educación financiera es como una bandera de la derecha, ¿viste? Y a mí me parece que lo de la educación financiera es importante, porque sí, te da herramientas para tomar decisiones. Yo no sé, en su momento esto fue hace unos años cuando explotó todo el tema de cositor, todo eso se acuerdan, generación SOE, y en general los esquemas PONS y... Bueno, por ahí el que tiene un poco más de educación financiera tiene la posibilidad de zafar de esas cosas, pero por dar un ejemplo mínimo de cualquier cosa, o puede tener la posibilidad de administrar mejor sus gastos y sus ingresos y sus finanzas, y me parece que la educación financiera es una herramienta que no tiene que estar asociada a una ideología política, es una herramienta que... Eso, tiene que estar al alcance de la mano de todos. Vos sabés, Andrés, este... Sí, de hecho, mira, me llevas a una pregunta que acaba de surgir. ¿Cómo lograste separar el brindar información de brindar opinión? La mayoría de tus colegas no lo hacen, y es un quilombo entenderlos, y no me refiero solamente a los que se ocupan de economía, ¿no? En general. Sí. Y yo... O sea, me gusta mucho la política, me considero un militante de un millón de causas que considero justas, pero cuando trabajo de periodista, trato de hacerlo desde el punto de vista periodístico siempre, y me parece que en ese sentido es como la información es contundente. O sea, no sé, si yo te digo que subió 10 puntos la pobreza, ¿hace falta que opine sobre eso? O en realidad... Me parece que el dato muchas veces tiene más contundencia que lo que uno pueda opinar. Que el dato tiene más contundencia que la opinión, me parece. O debiera ser así, ¿no? Sabemos que en la práctica después, eso de que dato mata relato, la verdad que, qué sé yo, no sé, estamos en la era de la posverdad también, pero desde el ejercicio periodístico, nada, siempre encuentro algo más amable en buscar los datos, buscar la información, y que me parece que con eso vamos a tener la mejor herramienta para contar la realidad. Andrés, ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Raúl? ¿Todo bien? Muy bien. Mira, te hago una pregunta que debe ser muy amplia para contestar, pero sabiendo de tus conocimientos, habitualmente el discurso, por lo menos lo que yo entiendo, es que inclusive está pegando en parte la población, porque cuando uno habla con gente común, día a día, repite lo mismo. Parecería que el discurso del gobierno es, hay que arreglar la macroeconomía, y a partir de ahí, una vez que arreglamos la macroeconomía, esto va a fluir, y la economía cotidiana de cada uno de nosotros va a mejorar. ¿Están arreglando la macroeconomía, o es todo un verso? Mirá, me parece que das sobre un punto importantísimo, yo hoy justo venía pensando en esto que vos me estás preguntando, y venía reflexionando sobre eso, porque a veces también lo que me parece es, pasan tantas cosas que también el ejercicio de buscar la información, como decíamos recién, y también ver qué es lo importante de lo que está pasando, porque como pasan muchas cosas al mismo tiempo, el trabajo periodístico es también tratar de detectar qué es lo importante de lo que está pasando. Y como vos decís, efectivamente el gobierno se basa en un relato, en donde, bueno, vamos a arreglar la macro, y después eso va a hacer que la micro, digamos la de todos los días, la tuya, la de tu bolsillo, la de que te levantabas al almacén, la del PyME, va a caminar. Y hasta incluso eso, bajo algún punto de vista, podría ser bastante razonable, ¿no? Porque yo creo que incluso el gobierno anterior, efectivamente dejó una situación muy mala, y que fue un error no haber ordenado de otra manera la macroeconomía, no haber ordenado la macroeconomía, concretamente vivir en un país de más de 200% de inflación, es invivible para todos, no es invivible para los antiperonistas, es invivible para el laburante, que no sabés cuánto te van a salir las cosas mañana, entonces creo que lo de ordenar la macroeconomía es importante. Ahora, yo justamente pensaba en esto, en que están haciendo un ajuste muy grande, y ese ajuste muy grande, que traduce en mucho sufrimiento para mucha gente, tampoco está sirviendo del todo para que el plan cierre. Entonces, esa parte es por lo menos llamativa, me parece por lo menos llamativa, que tenés un montón de inconsistencias, a pesar de que estás haciendo un ajuste enorme, que mucha gente está sufriendo, que la gente no tiene plata, que el que tiene laburo no llega a fin de mes, y que el que tenía laburo lo perdió. Entonces, esa parte me parece que es notable, como en esta etapa del gobierno lo que está pasando es esto, es que se está descuajeringando el plan macroeconómico, a pesar de que la micro también va para atrás. Tengo una pregunta, y la verdad debería haberte mandado un mensaje para preguntarte si te lo hacía. ¿Qué piensa el periodismo en general cuando ve determinadas definiciones de quien hoy gobierna, como la de yo entré acá como un topo para destruir el Estado? ¿Qué se habla atrás de la cámara, atrás del micrófono? Pero la verdad que me interesa, en serio, Teddy, no estoy buscando un título. No, no sé, no sabría decirte, me parece que como el periodismo en general es medio difícil de definir la visión que tiene sobre eso. Yo creo que hay un poco de sorpresa por la forma en que lo dice, es como que, en general, creo que la política, si querés, el periodismo, como que no terminan de encontrarle la onda a Milley, yo no coincido mucho con eso que por ahí se dijo en los últimos días, que es lo mismo que la derecha de antes. Me parece que el tipo juega a otra cosa, rige con otros códigos, no le importa absolutamente nada, entonces es como, no sé, yo me acuerdo, Marcos Peña siempre cuenta que en un momento ellos, por comparar, por traer una comparación del último gobierno de derecha, ¿no? Sí. Mauricio Macri, iban a aumentar las tarifas, no sé qué, Aranguren quería aumentar las tarifas, entonces Marcos Peña dice, no, la gente a nosotros nos eligió para dar buenas noticias, no para estar dando malas noticias. Esa lógica que incluso tenía el gobierno de Macri de tratar de dar buenas noticias no aplica con esta gente, no aplica y es todo mucho más desembozado y por otro lado es la sorpresa de que alguien diga así, algo así, pero también la verdad es que el tipo lo había dicho en campaña esto. Sí, es cierto, bueno, hace un rato, en torno a una nota de electrodependientes con Mariela Vineri, hablábamos un poco de la honestidad intelectual de estos tipos, digo, no requiere mucho trabajo, son lo que parecen, dicen lo que dijeron antes, hacen lo que dijeron, ahí nos simplificaron un poco el esquema. Hay un tema sobre esto que es casi que labures del lector de la borra de café, como para terminar por hoy y no robarte mucho tiempo. 18% de indigencia, 50 y pico de casi 60% de pobreza, ¿cuánto más resiste la sociedad sin romperse en pedazos? Por las lecturas, por el pasado, por el 2001, por el 89, de donde quieras que hayas tomado información. ¿Hasta dónde llega? Bueno, yo creo que ese es otro de las grandes preguntas y es otro factor de sorpresa y novedoso de lo que estamos viviendo, que es un injuste prácticamente sin precedentes por su magnitud, digo, que hasta el momento no ha encontrado grandes reacciones sociales. A mí me parece que hay algo que es interesante que dice, y lo quiero citar a él, que es Javi Correa, un politólogo que tiene su consultora que se llama Adoc. Javi, lo que dice es que la gota que rebalsa el vaso nunca sabés qué es y nunca sabés por dónde puede venir. Puede ser cualquier cosa, no sé, en Chile fue... el boleto. El boleto. Pero está claro que la gente no es que estalló solamente por el boleto. Fue la gota que rebalsó el vaso. Ahora, ¿cuál puede ser el punto de inflexión en Argentina? Yo creo que evidentemente el gobierno empieza a sentir que hay algún tipo de malestar, porque pospone aumento de tarifas, pospone aumento de la nafta, empiezan a liberar algunas partidas de obra pública, como para que la cosa se empiece a mover. Entonces, me parece que el gobierno está empezando a ver algún tipo de límite en este ajuste tan salvaje que estamos viviendo. Bueno, gracias Andrés, ha sido un placer. Me alegra que te haya gustado, Karen, la sección del penal de Montiel. No, lo del penal de Montiel, te juro, es espectacular. Es una gran sección, es una gran sección, me encanta. Y vos sabés que nosotros, bueno, es real el tema de que transmitís información, económica comprensible para todo el mundo. Hay un Instagram tuyo, yo no, tampoco te he hecho esto, pero citalo, porque después lo vamos a citar nosotros en, cuando, cuando se suba este sonido a las redes de la radio, en el que explicás en un minuto cosas muy complicadas, pero las hacés muy sencillas. Ah, sí, sí, en mi Instagram, me pueden buscar en mi Instagram, arroba andreslerner, ahí trato de a veces ir tirando algunas de las cosas que vamos laburando en la semana, como para que también circulen por las redes sociales, que es como otro territorio de disputa bastante importante. Sí, claro. Nos vemos, nos estamos viendo, te mandamos un cariño. Por favor, un abrazo grande para ustedes. Gracias, saludos. Gracias. Chau, chau.